Hoy día cambiaron al director de Chicamala, mañana, en esta semana, el viernes, están cambiando al director de Cañete Yauyos, las directoras no lo están cambiando. Hace varios meses tuvimos información sobre algunos indicios de favoritismo para algunas plazas en la red de salud Cañete Yauyos. Sí, personas que trabajan en la institución pero que vienen ocupando puestos sin haber pasado un concurso público. Así como lo escucha a sola firma de los administrativos. Estamos con la convicción de que tenemos que trabajar correctamente, transparentemente, y si encontramos algunas situaciones que no obedecen a las normas técnicas, a la legalidad, ahí están los abogados, definitivamente. El equipo de Inforred.p accedió a los siguientes documentos que certifican el contrato de personal bajo el régimen CAS y plazo fijo sin pasar un concurso público. ¿Y cómo lo hacen? Las redes de salud de la región Lima Provincias ha estado en los últimos años en el ojo de la tormenta por casos escandalosos. Uno de ellos fue en la red Chilcamala, donde se cobraron cupos para entrar a trabajar. La corrupción y el negociado. Esto obligó al director de ese entonces a salir a pedir perdón por lo sucedido. Primeramente pedir disculpas a mis familiares, a mis amigos cercanos. Disculpas porque esta situación sin querer yo, sin querer o sin haberla causado, ya está creando molestias. Otro fue el caso de la doble remuneración que percibía el gerente de la unidad ejecutora Lima Sur de ese entonces, Custodio Calderón, como personal estable de la red de salud y como gerente de la unidad ejecutora. Sinceramente, hace rato ya los establecimientos necesitaban su dinero para hacer la reconstrucción que ha llegado por emergencia. Perdón, perdón por las personas que están involucradas y que realmente a veces pagan justo por pecadores, ya. Y este año 2022 no podía ser la excepción. El contrato directo de varias personas de la red de salud Cañete Yauyos habría alertado a nuestras fuentes y es que se habría contratado a dedo sin haber pasado algún concurso para postular a plazas fijas destinadas por el Estado. Tratamos de obtener la versión del director responsable, Freddy Munayco, a través de su imagen institucional, coordinando la entrevista. Lamentablemente, a última hora lo cancelaron. Sí, el director debe salir ya a hacer un informe general, cómo encontró la red y también cuál es su avance en sus tres primeros meses. Yo creo que es justo y necesario que ella salga. Y nosotros, como dirigentes, como sindicato, vamos a solicitarle también una asamblea general con trabajadores. Después de esta última reunión que tengamos, con otras esferas del gobierno regional o de la Dirección Regional de Salud, vamos nosotros a exigir o a plantearle una reunión a nivel general con todos los trabajadores. Lo peor es que al haber sido evidenciado tal error, decidieron dejar sin efecto esas encargaturas, volviendo de nuevo al CAS donde se encontraban, como lo indica el testimonio de una de ellas. Gabriela, yo tengo tres nombres dentro de los tres nombres, ¿estás tú? Sí, a ver, yo te explico, te voy adelantando un poco a eso. Cuando yo me propusieron venir acá, yo soy CAS regular. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando me propusieron venir al área de... yo estaba trabajando en otra área, me dijeron de que me iban a considerar porque había algunas plazas, entonces, pues, se coordinó e indicaron de que nos iban a dar por un promedio de tres meses. ¿Ya? Bueno, tanto a su equipo de gestión, ¿no? Entonces, era mi caso y era de una señora que es la que trabaja en la Secretaría. Nos iban a dar por tres meses porque, obviamente, nuestro sueldo es un sueldo básico. Entonces, y por la recarga laboral nos iban a considerar, digamos, pues, ¿no? Porque yo estaba en dos áreas. Yo estaba en el área de recursos humanos y estaba en mi imagen. Y no nos... y al final esa resolución se desestimó y quedó sin efecto. Y esa resolución es al final porque se casacó incluso una resolución por el periodo de tres meses, que fue lo que el otro dijo, yo podré solamente apoyarle con tres meses. Entonces, este... eso de ahí ya quedó sin efecto. Entonces, este... ya no nos han, este... no nos consideraron esa resolución, ¿no? Así que estamos igual con nuestro sueldo normal, que somos casas regular. Ya. No avis... para que tú vuelvas nuevamente a cobrar bajo el régimen de casas, no hubo ningún concurso. No, pues, porque mi plaza yo la había pedido, este... Un tema, la había pedido su plan. No le llaman bloqueo, ¿no? El otro testimonio es de Milagros Torrejón, quien también cobró como plazo fijo en enero de este año, como se demuestra en su huincha de pago de 1,400 soles en el cargo de asistente administrativo. Sin embargo, el 22 de abril vuelven a generarle otro pago por el mismo mes de enero y febrero, con la suma de 5,400 soles, con el mismo servicio de apoyo administrativo. Nos comunicamos con ella y esto fue lo que pasó. ¿Usted cobró por plazo fijo? Lo que pasa es que eso es algo... ¿Cómo le puedo explicar? Es algo personal. O sea, no puedo yo ir diciendo a cualquier persona a qué modalidad cobro o cuánto cobro... Lo que sucede es personal, pero es una investigación y se cobra el Estado. Claro. Entonces, si usted me dice que hay un tema de investigación, creo yo que en su momento de repente me notificarán o algo. En abril se le ha girado... En abril se está girando un documento para que cobre el mes de enero y febrero. ¿Usted tenía conocimiento de ello? A ver, le vuelvo a repetir. Esa es parte privada. Si yo no puedo ir dando la información, menos una persona que no conozco hoy en día. Hay tantos estafos, tantos robos y no puedo ir informándose de ahí. Si usted me habla que hay alguna investigación o una parte de repente legal, algún tipo de denuncia, yo creo que en su momento me notificarán. Pero esa parte de ahí no puedo dar referencia porque es parte de mi privacidad, que son datos personales que no se puede ir comentando, creo yo, a cualquier lugar y con cualquier persona. Para los entendidos de la materia, esto podría acarrear responsabilidad administrativa y hasta penal para los que certificaron esos pagos y el responsable de esta red de salud, el doctor Freddy Munayco. ¿Este concurso de delitos estaría dentro de lo que ya mencionamos? ¿Si se configurara? Si se configurara. Ah, bueno, primeramente tendría que ser una falsedad ideológica, después podríamos entrar a una conclusión y después a un especulado e incluso un abuso de autoridad. ¿Esto entraría también en detallar al director de la red? ¿Quién es el director del desplego? El director Munayco. ¿Y a quién es el director del desplego? Bueno, ahí la respuesta está ahí, ¿no? El quien responde es en primera instancia, si no nombra a quién es el titular del desplego o a quién ha delegado. Las denuncias no acaban ahí. La Fiscalía Provincial, especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Cañete, ya habría tomado conocimiento de otras irregularidades de esta institución, pues exigió al director en el mes de marzo remita un informe detallado de las personas que han contratado, ya sea como CAS, locadores de servicio, con montos exactos del periodo enero a diciembre del 2021 y de enero y febrero de este año. No hay duda, aquí pasan cosas extrañas en la contratación del personal. ¡Queremos concurso abierto y no plazas direccionadas! ¡Queremos concurso abierto y no plazas direccionadas! Yo, al igual que todos, tengo familia. Mi comodidad es que la red no considere nada a los terceros y nos tenga a nosotros trabajando con un sueldo tan miserable. Ya pues, señor Munayco, póngase la mano en el pecho por los trabajadores terceros. Necesitamos ganar lo que merecemos. No han incrementado, sí, no han incrementado la documentación para cobrar los 900 soles. Ahora es mucho trámite, mucha barrera burocrática para aburrirnos. Tengo 12 años trabajando y la verdad que me siento indignada con todo lo que está pasando en la red. Nuevos, y ya tienen un CAS, luego tienen un plazo fijo, nuevamente regresan a un CAS y nosotros hasta cuándo vamos a estar burlados como partida 39. 12 años trabajando. ¿Qué cree que está pasando? Mucha corrupción, demasiada corrupción. Se vienen presentando otras personas que verdaderamente no merecen y están en el mismo nivel de nosotros y sin embargo están ganando otros niveles económicos pasados los 2.000 soles mensuales y nosotros seguimos con miserablemente 900 soles. Que le pido al doctor Munayco, ¿no? Que se preocupe más en nosotros, que tenemos tantos años de servicio como un personal tercero y ganando 900 soles y sin ningún beneficio. Para cerrar nuestro informe, accedimos a un audio de quien sería el hombre que movería las plazas laborales a su antojo desde fuera. Le he dejado para la otra semana, porque yo la otra semana estoy de lunes a viernes en Cañete. Como voy a cambiar el director de la red, yo voy a estar acá, me viene. Entonces, le he dicho que no puedo conversar con nadie del sindicato. Yo tengo el poder ahorita, yo he metido a varias gente ahorita en el Salud. Me fui a buscar a Henry Basur, no sé si lo conozco. Me fui a buscar a Sonia Marrique, no le he podido ayudar a nadie. Porque esa gente son un poco de que, son amigos, pero como que ahí golpeando atrás, me viene. Y nunca he tenido la oportunidad de trabajar con esa gente. Yo tengo el poder de manejar el Salud en Cañete, ¿me entiendes? A nivel nacional, no en Cañete, no a nivel nacional. Mi hermano trabajaba en el Salud, se ha paseado en todo. Todo, todo, todo lo que es Salud, en ECA, en Jaén. Puedo meter uno, dos, pero más no puedo ayudar. Te puedo meter un chofer, te puedo meter una técnica, una enfermera, una universidad, administrativa, pero no te puedo meter más. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo meter un ICA. Pero no, 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 no. Yo soy una persona muy derecha. Nos quedamos con varias dudas y que ya será trabajo de la Fiscalía recopilar información valiosa que ayude a aclarar los presuntos actos de corrupción y sus responsables en la red de salud de todos los cañetanos. ¡Gracias! ¡Gracias!